Quiero estar Junto a ti He andado A la unidad los pocos Pero eso no quita la sed Hay un perro de dolor Que anda junto a mí Reina a ti Dame un beso Y hazme un hueco En tu tibio geridón Alto de refresco De televisión De debates para memos Vuelvo junto a ti ¿Quién apagará Mi amarga sed Cuando tú estás lejos? ¿Quién me hará reír Hasta morir Si tú no estás? Borrachos de amor Y de compasión Como monjas de tibet Descanzos y libres Quédate a milagro Hermanita Aunque sea un vagabundo ¡Vuelvo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!